Barristas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de muchas cosas. Primero y principal tenemos a Héctor Herrera, este crack, que el Atlético de Madrid tenía todos los caminos bien perfilados. Primero para irse, que si se quedaba, que si se iba, que si lo querían del Sevilla, que lo querían de aquí, que lo querían... Bueno, de repente le cierran la puerta a este crack y dicen, bueno, te quedas, muy bien, te quedas. Pero, ¿de repente qué pasa? Con Kaká y esta copa que van a jugar, la Copa de Oro con la selección mexicana, complicaría las cosas con el Atlético. Ya les explicaré por qué. Y este crack no va a poder tener esa constancia con el Atlético. Increíble esa parte. El Tecatito Corona, ¿qué pasa con este crack? Se va, se queda, que lo quiere la Fiorentina, que lo quiere el Sevilla, que después Gattuso, que se fue del... Bueno, les contaré absolutamente todo de este crack. Y por otro lado, un museo donde está Diego Lainez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, un par de mexicanos más que no se lo pueden perder. Las imágenes están increíbles. ¿Qué es esto de la Liga Europea y el mini museo y los estadios mini y los vestuarios? Nah, nah, nah. Increíble esa parte del video para el final. Así que, brothers, muy, muy interesante. ¿Qué pasa con Héctor Herrera? ¿Le cierran la puerta? ¿Se va o no se va? Yo soy Pewen Milicenda. Arranquemos de una vez. Bueno, mis brothers, hablemos de varias cosas. Empecemos con el Tecatito Corona, que desde España llegan noticias sobre su posible llegada a Sevilla. Desde hace una semana que se viene hablando de esto, barristas, que si lo quieren, que si no, que si lo ofertan, que si no, hoy su futuro, con el equipo andaluz se ve más borroso que un miope sin lentes. Eso estuvo bueno. Según el diario ABC de Sevilla, el entorno del futbolista dice que no sería fácil convencer al Porto de deshacerse de su jugador maravilla. El equipo andaluz no quiere gastar mucho, pero por ahí se dice que no suelen hacer fichajes de más de 25 millones de euros. Así que ya se imaginan. Es por eso y por esto que la estrategia de este momento es negociar para bajar el precio y poder ficharlo. ¡Nombre! Y su nieve de que lo querían y todo eso. Y hermanitos, lo bueno sale caro. Amigos del Sevilla, ya saben esto. ¿O no, mis brothers? Ahí lo tienen. Pero aquí no acaba la cosa, pues no solo es el dinero. O quizás sí. O no lo sé, brothers. Pero lo que parece es que el Sevilla no sabe ni qué quiere. ¿Que si quiere al Chucky Lozano? ¿Que si quiere al Tecatito? ¿Que si a Sterling? ¿Y ahora Gonzalo Guedes? ¡Nah! Sí, así como escucharon. La directiva andaluz está feliz por el futbolista portugués que no jugó ni un solo minuto en la Euro 2020. Así que puede llegar con la directiva del Valencia a ofrecer una oferta más modesta. ¿Qué tal, eh? Pero bueno, los que no se tientan la cartera son los de la Fiorentina. Como que les había contado ya, pusieron sobre la mesa una oferta que se alinea más con las necesidades económicas del Porto. La realidad es que desde hace semanas que este tema está más estancado que nada. Pero hace unos días la Fiore hizo algunos movimientos que podría abrirle el camino al mexicano. La llegada de Vicenzo Italiano a la dirección técnica de la Viola podría ser una primera señal. Quien llega a reemplazar a Genaro Gattuso, quien tras tres semanas, en el Timotel, fue despedido por incompatibilidad con la directiva. A esta noticia se le suman el adiós del francés, Frank Ribery, y el uruguayo Martín Cáceres. ¿Podrá ser una señal de lo que trama la Viola? Ya lo veremos. Y bueno, siguiendo con el tema de los futuros inciertos, el que se suma a la lista es Héctor Herrera. Hasta hace una semana, Diego Simeone quería al mexicano en su plantilla. Pero hace unos días comenzó a circular el rumor de que un contención brasileño podría ser reemplazo del guapo en el cuadro rojiblanco. Con el regreso del uruguayo Lucas Torreira al Arsenal, Herrera tiene mucha menos competencia y por ende mayores posibilidades de sumar minutos en el siguiente torneo liguero. Pero ahora, al parecer para el equipo colchonero en cuestiones de fichajes, cualquier pieza puede llegar a sumar y todo puede ser bien recibido. Hace unos días, algunos medios españoles han puesto al contención brasileño, ex Barcelona, Paulinho en la órbita del Atlético. Estas versiones han sido confirmadas por la madre del jugador, quien aseguró para Terra que su hijo tiene ofertas de España. El jugador que acá, entre nos, hizo buen trabajo en el Barça, está libre y disponible en el mercado veraniego de Europa. Esto sin dudas es una mala noticia para Herrera, pues la competencia no para. La posible llegada de Paulinho se suma a la inminente llegada del argentino Rodrigo de Paul. Y aunque quizá el club no lo quiera dejar ir, lo mejor sería buscar un equipo que le ofrezca la posibilidad de jugar más y demostrar su talento. ¿O ustedes qué creen? Y para completar todo esto, mis brothers, aquí viene una complicación, valga la redundancia, de la Copa de Oro y el Atlético por coincidencia de fechas. ¿Qué? A ver, Héctor Herrera es uno de los 23 elegidos por el Tata Martino para representar a México en la Copa de Oro. En este caso, la convocatoria del mexicano lo que hace es complicarle su puesta a punto para la temporada que los rojiblancos empiezan la próxima semana. Ya que el comienzo de la liga está fechado para el 14 de agosto, cuando los rojiblancos tendrán que visitar a Balaídos. Y el debut de México en la Copa de Oro sería el 11 de julio, poco más de un mes de diferencia entre ambos encuentros. El último partido de la fase de grupos para la selección del Tata Martino sería el 19 de julio frente a El Salvador. No será fácil para Herrera ganarse un puesto en su regreso de la Copa de Oro. ¡Ay! Todo es complicación para Héctor Herrera en el Atlético Brothers. Y bueno, ya andamos hablando de la liga. Les platico que Diego Lainez, Andrés Guardado y el mismo Héctor Herrera forman parte del museo interactivo La Liga Exhibition. O La Liga Exhibition. Ah, mentira, es Exhibition. Y en este lugar los aficionados podrán encontrar réplicas de los vestidores, salas de prensa, zonas mixtas, estadio, entre varias cosas más. Sin duda, lo más interesante del recorrido es el área dedicada al Atlético de Madrid, en donde se encuentra un jersey firmado por Herrera. Así, unos tachos y un trofeo de campeones. Y el guapo no es el único que brilla en la exhibición. En la sala de mexicanos en La Liga se proyectan videos de los mejores momentos de Diego Lainez, Néstor Araujo, Andrés Guardado y Herrera. ¡Cómo lo ven! Brothers, espero que hayan disfrutado mucho el video. ¿Qué piensan de Héctor Herrera en el Atlético? Ya que estamos hablando de esto lo más reciente. ¿Qué opinan del Tecatito? ¿Se queda en el Porto? ¿Se va al Fiorentina? ¿Que se va aquí? ¿Que se va allá? ¿Dónde lo creen posible? ¿El Sevilla pagará lo que tiene que pagar por Tecatito? ¿Tienen esa mentalidad de no gastar más de 25 millones? ¿Qué pasará con este crack? Yo soy Pehuen Milicenda y quédense en esta parte que está muy buena. Barristas, gracias por quedarse hasta el final del video. Para mí es un placer increíble que sigan aquí. Suscríbanse a La Barrida, activen la campanita, denle like y les recomiendo mi otro canal. Les dejo aquí arriba un video increíble para que lo vean. Se llama Tu Gol, es de fútbol internacional. Está muy, muy lindo el canal, así que necesito su apoyo. En la descripción les dejo el link del canal. Yo soy Pehuen Milicenda y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!